Vamos a ver si somos capaces de cruzar un camino lleno de obstáculos sin perder una sola almendra. Nos encontramos en Casasimarro, provincia de Cuenca, comunidad de Castilla-La Mancha, conocida por la tierra de Don Quijote. En breve conoceremos a José Luis Zapata de la empresa Ecoagro. Su actividad principal es la compra-venta de cereales, paja, abonos y la producción de combustibles ecoecológicos. Pero, ¿cuánto de vital es un merlo en una empresa de este tipo? A continuación lo vamos a conocer en el nuevo episodio de Partners for Life. Edición Europa. Hemos llegado en la empresa Zapata Ecoagro. Dentro nos espera José Luis. ¡Vamos! Música Música Nuestra empresa se dedica a la comercialización y almacenamiento de productos agrícolas, de biomasa y de frutos secos en general, entre otras cosas. Luego de cada producto hay diferentes productos. Aquí por ejemplo dentro de los cereales aquí tenemos maíz, aquí tenemos avena, ahí tenemos abono orgánico en Big Bag y ahí tenemos hueso de aceituna. Es más o menos parte de los productos que utilizamos. Ahora veremos en los otros almacenes que también tenemos pajas, horrajes, la almendra en general y más o menos es a lo que aquí nos dedicamos. Y José Luis, dentro de esta gran variedad de producto que tenéis, ¿qué soluciones te aporta o has encontrado en Merlo? Lo que nos da Merlo es que podemos enganchar y desenganchar muy rápidamente los implementos para poder hacer estas faenas para nuestra empresa, como es cargar, cargar con Big Bag o apilar, por ejemplo, la paja. Y José Luis, dentro de todas las actividades que realizáis en vuestra empresa, entiendo que con Merlo tendréis diferentes implementos para desarrollar estos trabajos. Sí, la verdad que tenemos varios implementos porque para las necesidades de los diferentes productos pues tenemos varios implementos, tenemos varios tipos de cazos, dependiendo del volumen que hay que utilizar, tenemos los pinchos por tapalés, tenemos los pinchos para el forraje y la paja y tenemos también el rastro para amontonar, o sea que necesitamos varios implementos para poder utilizarlo a todos nuestros productos. Muy bien, ¿y qué modelos de Merlo tenéis? Para poder utilizar las naves y poder aprovecharlas de altura y de... necesitamos 10 metros y ahora las máquinas que tengo pues son de 3 de 10 metros y una de 11 metros para poder aprovechar bien todo el cubicaje de los almacenes. Pues la verdad que hemos encontrado la solución perfecta y casi imprescindible. En nuestra experiencia y en el asesoramiento del concesionario, hemos ido evolucionando junto a ellos con las nuevas prestaciones y con las nuevas evoluciones que ha habido con estas máquinas y la verdad que tanto con la máquina como con el servicio técnico estoy muy contento. Fantástico. ¿Qué te parece si vamos a ver las máquinas trabajando? Muy bien, pues vamos que nos esperan José y Héctor y las vemos trabajar. Hola Héctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo va todo? Muy bien. Perfecto. Nada, me gustaría que me contaras un poco qué tal es tu experiencia con los manipuladores telescópicos Merlo. Pues mira, la verdad que la veo una máquina muy cómoda, muy estable y sobre todo el joystick, manejarla es muy cómoda, es muy fácil, se hace muy fácil. Bastante sencillo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Así que podemos hablar con José ya que tiene más experiencia. Ah, genial. Perfecto. Y no nos puede hablar mal de ello. Hola José. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con los manipuladores telescópicos Merlo? Pues llevo aquí ya 10 años trabajando con Merlo. ¿Y qué tal tu experiencia? Porque Héctor ya nos decía anteriormente la suya. Muy buena. Como Merlo, ninguna. ¿Hacéis desplazamientos largos cambiándoos a diferentes instalaciones y demás? Sí. Como llevas suspensión en la gabina y en el brazo, no te entera. ¿De qué distancia son los trayectos que hacéis normalmente? Pues hay cerca de algunos de 40 kilómetros. Y bien, perfecto, ¿verdad? Igual con coche. José, sé que contáis con varios equipos de Merlo en vuestra empresa, que representan la media y alta capacidad de nuestra marca. Y me gustaría saber qué trabajos son los que realizáis con cada una de ellas. Pues con la 3810 amontonamos cereal, abonos, cargamos y tenemos un rastro para amontonar más largo con la Merlo. Bueno, también tenemos varios accesorios, con lo cual sueltas la pala, enganchamos la horca, podemos con ello cargar y descargar la paja, traerla del campo también y luego las uñas también. Soltamos la horca y con las uñas podríamos coger paletizado, sacas, la verdad es que te da mucho juego tener tantos accesorios. ¿Y qué tal las tecnologías únicas de Merlo como la cabina suspendida? Una maravilla, esto no siente ningún golpe, muy cómodas. ¿Y qué tal la transmisión hidrostática? Pues la verdad que muy cómoda, José es el que suele cargar y yo veo cómo se aproxima y está encantado, porque cuando suelta el acelerador la máquina se para, o sea, se frena. Gracias José, gracias Héctor. Y ahora vamos a hablar con Antonio García, de suministros Ergar, que es nuestro concesionario oficial de Merlo para la provincia de Albacete y Cuenca. Gracias Antonio. Ahora vamos a pasar los modelos que ha tenido José Luis a lo largo de su empresa, que han sido el modelo 34-7, el modelo 34-10, los modelos 38-10 y el 45-11. Todos los modelos llevan suspensión en el brazo. Además, los modelos 38-10 tienen cabina suspendida. Un accesorio que sacó Merlo para el tema de los trabajos laborales, para los empleados de la máquina no sufran impactos. En esta empresa se transporta mucha almendra. Con la suspensión en el brazo evitamos que se caiga ni una sola almendra. Desafío aceptado. Cogemos esta almendra, vamos a ponerla a la cuchara y vamos a hacer un camino lleno de obstáculos, donde podremos comprobar si soy capaz de superarlo sin que se caiga una sola almendra. ¡Vamos a por ello! Es increíble cómo han llenado la cuchara. Está al completo. Lo podréis ver seguramente de las grabaciones del exterior. Yo me la voy a jugar. Yo creo y confío en Merlo. Vamos a por ello. ¡Allá vamos! ¡Increíble! No ha caído ni una sola almendra. Vamos a repetirlo de nuevo. Vamos a hacerlo a la inversa. Es fantástico. Fantástico. ¡Increíble! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil con Merlo! Sí que tenían razón los operarios de José Luis Zapata cuando nos decían del sistema de la suspensión del brazo, cómo absorbía golpes. ¡Fantástico! Ha sido una experiencia increíble. Poder vivirla desde dentro ha sido fantástico. ¡Guau! Ha sido espectacular la jornada que hemos podido vivir hoy. Agradecemos a José Luis Zapata y a todo su equipo habernos abierto la puerta de su empresa donde hemos podido comprobar el trabajo que realizan nuestros manipuladores telescópicos Merlo. Os invitamos a seguirnos a través de las redes sociales para conocer nuevos episodios de Partners for Life. Versión Europa.